Corrió el año 2009 y Luis Hermosilla recibía la notificación que le ha demandado por su vecino, quien afirmaba que el terreno de la población Dolores de Plasilla en el cual vivía este hombre era de él. Mientras que Luis, luego de diversas consultas en el municipio y en bienes nacionales, obtuvo los textos que afirmaban que este terreno tomado hace más de 30 años corresponde a la calle Quique y no al demandante. Aunque pese a esto y tras diversos careos, hace algunas semanas recibieron la carta de desalojo en la cual deben dejar el hogar que por más de 5 años habitan. De la noche a la mañana le llega una carta de desalojo, vinimos, hablamos con el tribunal, y uno le dice, no, esto ya se determinó sentencia. ¿Por qué? Porque ustedes nunca presentaron pruebas. Y las pruebas, como se dice, las tenemos nosotros aquí, toda la carpeta es del 2009, los documentos que todos tenemos. Este hombre afirma que el terreno que está en la quebrada de Plasilla y en disputa es una toma y corresponde a parte de la calle Quique y no al demandante, por lo que exige una mayor investigación en el caso para poder revertir esta situación, ya que son muchas viviendas que tomaron este terreno, pero una sola la demandaba. Los documentos dicen que nosotros estamos sobre la calle, en ningún momento lo estamos ocupando el terreno de nuestros caballeros. Entonces, toda esta documentación nosotros cuando fuimos a un careo, al primero y al segundo careo, nosotros presentamos esta información, después de eso a nosotros nos dijeron que no había causa. Fuimos a averiguar qué es lo que pasaba porque necesitábamos arreglar nuestros papeles para regular el sitio, para poder optar por algún beneficio, tanto municipal como el gobierno que está ofreciendo después del terremoto, y nos salen con el cuento de que no hay, como se dice, no hay causa, no hay nada. Luego de dos cadeos que realizaron en el año 2009, Luis afirma que en reiteradas ocasiones se dirigieron hasta tribunales para conocer el estado de la causa, en la cual le informaron que esta no existía, pero tras un par de meses recibieron la carta de desalojo. Por esto solicita el apoyo de algún abogado que pueda revertir esta causa. Esperamos que alguien se acerque a nosotros y los pueda, no sé, pues tender una mano, ayudarlo a esclarecer qué es lo que pasó con los papeles que nosotros presentamos en tribunales. ¿Entiendes? Entonces, no sabemos qué hacer. Un título de dominio que intentó obtener hace cinco años, pero que nunca pudo conseguir, en un delicado caso que según este hombre afirma que el terreno le pertenece a la calle y no a quien realizó la demanda, por lo que también da a conocer que su abogada nunca lo notificó al respecto, mientras que él tenía antecedentes que pudieran revertir este tema. Si lo hubieran puesto un abogado por un mes, deberían habernos mandado una carta, si ellos tienen la dirección de nosotros, porque ya tenemos una demanda, tampoco le llevo una anotación diciendo, no saben la abogada que a ustedes se les presentó aquí en el tribunal, no va a seguir su caso, así que ustedes tienen que ver si pueden contratar a un abogado particular para que les vea su causa. Nunca tampoco les llegó nada, nada, ningún aviso. Complicado panorama para este jefe de hogar y padre de tres hijos de 15, 2 y 3 años, que en los próximos días deberá dejar su hogar de la población Dolores de no revertir este fallo realizado por el tribunal. Gracias. Gracias.